Más información www.microsoft.com www.microsoft.com Bueno José ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Super despego ya ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Yo estoy hablando con él ¿Qué te pasa? Vos que son gordos chutos Son gordos ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Yo te dije que te repare tu vehículo Y yo te dije que yo le iba a llamar al mecánico ¿Pero de que él actúa de esa forma no corresponde señor? ¿Un desubicado lo que es? Yo soy personal Ella es la dueña ¿Por qué yo voy a tener algo que ver boludo? Si yo soy un personal, ese es su vehículo de ella En todo caso conmigo es lo que tienes que tomar con ella No te puedo callar, no te puedo callar un segundo Ella es la que maneja Ella es la responsable, no yo por abrir mi boca Por favor, yo estoy trabajando Este es mi empresa, por favor ¿Y yo con qué le trate? Yo con él le trate más Yo le pregunté a él Nadie pasó a respeto con usted ni con el muchacho No sé qué le pasa si está drogado, borracho No, yo te entiendo Claro que yo te entiendo Yo te dije que iba a venir alguien a hacerme funcionar Porque te comenté que se quemó todo En la parte de atrás Se te está tolerando lo máximo que se pueda Tratamos de ayudar Tiene problemas eléctricos Tiene problemas eléctricos Es un acoplado Queremos ayudarte, si hay posibilidad Tenemos mecánico acá Sí, que se prenda la luz Dice, pero como está fundido la parte eléctrica Yo no entiendo Por eso te digo, si quieres podemos mirar Si podemos hacer que se te prenda la luz Para evitar la demora de tu vehículo Pero por favor hermano, bajá un poquito un cambio Sí, claro que tiene que bajar un cambio ¿Podemos mirarle un poquito el lugar por favor? Por favor te pido Mostrármela un poco por favor Vamos a ver Yo no sé en qué era No sé ¿Pero qué batería es? Tiene batería Tiene batería Tiene batería Pero esa es una batería Que se hace directo allá Y esa batería No se puede llegar No se puede llegar No se puede llegar Pero no sé si es por acá Si es por acá Todo caso así es por acá Yo creo que está su alternador Pero acá tiene para poner batería Acá está, mira Ahí saca la batería Para ver si tiene su poder Acá está Nos quiere batería El otro Ahí está el otro Lo bota ¿Dónde está la batería? Atajamos Atajamos la batería Vamos a ponerle ahí Vamos a tratar de Hacerle funcionar Su rujo Y después Evitarse la demora del vehículo Bata Derecho Vamos a meter ¿Cuál es positivo? Este es positivo Este es positivo Ese es positivo Este es positivo Este es positivo Este es positivo Sí. Ahí. Prende por la baliza o algo. Hay que ir al arranque y no... No, no vayas al arranque. La luz, abrir contacto. Abrir contacto para que prenda la luz. Ahí se prende a un lado la baliza. ¿Ah? Baliza a este lado se prende. ¿Se prende? Sí. Deja prendido la baliza. Decirle que deje prendido la baliza. Deja prendido tu baliza. Decirle que se prendió y se apagó. ¿Ahí no se prende la luz chica? No, la luz chica no. No, la baliza se estaba prendiendo. Es un señalero. Uno de los septal vence. Un側, unط 1960, No ha contado por la gloria a este marido de vaccinated. El paciente tiene la planta. En ese bar, Cambio, que dementia ha tenido recいただido much younger, aquí hay部 casatrias, unendo en una mediana para ustedes. No voy a quedar para salir. Hoy voy a comer, цы, Tommy Piazza. Es muy fuerte con el ruo chico. Y el esto tiene que irse riguое, pero si � Warado querido, si no entra, ni una torpora. La batería tiene que estar abajo, es más... Yo prefiero tener acople, ¿verdad? Ahí no vaya a tocar nada. Luz chica nomás deja, no prenda la luz grande. ¿Se prendió luego? Sí. Ahí ya se bajó. Ahí deja, ahí está. Ahí alza. ¿Se prendió? Sí. Dime. 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 Ahí, ¿no? Ahí está. Ahí está. Ya tenemos el sistema. Una observación, vamos a poner que gracias a ustedes se reparó el rodado y posteriormente ya puede continuar su viaje. Perfecto. Y nos queda demorado el vehículo. Perfecto. Pero lleva una notificación. Y debe pasar una dentro de los cinco días. Perfecto. Tienes... Se tiene que quedar demorado, eh. Por una cotillera, güey. ¿Verdad? Y más por tu mal comportamiento, vamos a decir, tu temperamento, eh. Ya está. ¿Ya me puedo ir ya? Sí, ya está. Lucas. Gracias, papá. Como siempre. Tomo. Como siempre. Demorado. Descubrimen don Da. Temjorar보ikat. Tienes.